Hola queridos amigo, les habla KJ, el fantasma de los banqueros, hoy vamos a darle los mejores datos de la red. Así va la tabla de los suscritos al plan Big AP. De esta semana, para el sorteo y el pote acumulado, del domingo. 2. Todas las personas tratamos de mejorar constantemente, para poder salir adelante y continuar con nuestras vidas. Lo único que debes hacer es tener la mente abierta y estar decidido, y, por otro lado, alimentar nuestra alma con cosas buenas, es una excelente opción. 3. El Señor estará a tu lado siempre, guiándote en este camino, no tengas miedo, ya que todo estará bien. 4. El Señor estará a tu lado siempre, guiándote en este camino, no tengas miedo, ya que todo estará bien. 4. El Señor estará bien. La suscripción VIP. Por un costo de 70 mil, te damos solo 3 datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 350 mil, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un pote acumulado, que irá creciendo semana a semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.